No me cae que esta vida y no chingaderas, es el cabrón infierno Nomás porque no tienen una manera decente de vivir El infierno es a quien merito César Mesas, padre Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Nomás porque no tienen una manera decente de vivir Gracias por ver el video.